Central de Carnes de Hermosillo, además de la carne de res, te ofrecemos pollo, carne de puerco, productos regionales y mucho más. Tenemos cuatro ubicaciones cerca de ti. Plaza Las Villas, Plaza Sacramento en el Boulevard Gaspar Luque, interior del Mercado El Zaguaro, local 22, y en nuestra casa matriz en el Mercado Francisco y Madero. Manejamos mayoreo y menudeo. Somos Central de Carnes de Hermosillo. Búscanos en Facebook. Los uniformes escolares gratuitos son prendas confeccionadas para ti. Son bien cómodos y resistentes. Y están bien bonitos. Están por llegar a sus manos y comenzar el ciclo escolar estrenando. Papá, mamá, no olvides estar pendiente de las redes sociales oficiales de la SEC. Sigue la entrega de uniformes por una educación formadora e igualitaria. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karel Isayas y este es un corte informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró nuevamente esta mañana la liberación del periodista australiano Julian Assange. Según informó el lunes, el portal Wikileaks, el portal fundador por Assange, que sirvió para la publicación masiva de documentos secretos estadounidenses, filtrados por Chelsea Manning, un ex analista de inteligencia militar estadounidense, que fue procesado en virtud de la ley de espionaje. Para más información los esperamos en el siguiente corte informativo. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx Radio Sonora y nuestras redes sociales. Síguenos. Nos encuentras como arroba r sonora fm. Radio Sonora, nuestra radio. Cada vez más viva, cada vez más pública. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de consultorio en directo. Soy Yolanda de Belderrain. El teléfono en cabina es 6622-2201-41. Si quiere comunicarse vía WhatsApp, 6628-4723-64. Hoy estamos de manteles largos. Nos está acompañando el doctor Mario Enrique Álvarez Bojorquez. Él tiene especialidad en cirugía oncológica, cirugía torácica y el tema de hoy es cáncer de pulmón y su abordaje quirúrgico. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, doctor. Aquí continuando con la vida, poniéndole ganas, cuidándonos del calor y cuidando mucho nuestra salud. ¿Cómo debe ser? Doctor, me da mucho gusto que hoy nos acompañe para hablar de este interesante tema como es el cáncer de pulmón y su abordaje quirúrgico. Pero, pues, todo el mundo podemos imaginarnos lo que es el cáncer de pulmón, pero en sí, ¿cómo lo puede describir? Pues mira, el cáncer de pulmón es un tumor que se origina en las células de las vías respiratorias, ¿no? El principal factor de riesgo para presentarlo, pues, es el tabaquismo, ¿no? Más del 90% de los casos, pues, se asocian al consumo de cigarro, ¿no? Y el otro 10%, pues, puede ser por algo genético o también por algo que llamamos tabaquismo de segunda mano, ¿no? Que es literalmente comernos el humo de otras personas, ¿no? También, pues, aquí en México, pues, la cocina tradicional, ¿no? La leña, la exposición al humo de leña también es un factor de riesgo, ¿no? Y todo eso, pues, nos puede originar a largo plazo que tengamos el riesgo de presentar un cáncer de pulmón, ¿no? Doctor, ¿y qué síntomas tenemos para que nos haga pensar que podemos estar cursando con un cáncer de pulmón? Pues mira, inicialmente, como todo este tipo de padecimientos, los síntomas, pues, son muy específicos o no hay un síntoma clave como tal Pero, dependiendo de la extensión de la enfermedad y eso, pues, sí se puede presentar pérdida de peso, tos, sangrado, dificultad respiratoria, cansancio, fatiga Todos esos son síntomas muy en específicos, ¿no? Obviamente, pues, si ves que una persona que ha fumado mucho o que está bajando de peso o que trae una tosecita crónica pues ahí son como datos de alarma que te quieren decir de que te tienes que revisar, ¿no? Puede ser, ajá, porque puede ser otra enfermedad que tal vez no sea maligna pero tal vez sí y es mejor que te revises para que puedas tomar cartas en el asunto en un grado 1 o 2, que sea más bajito, ¿no? El peligro Claro que sí, o sea, al final de cuentas, te digo, como todo este tipo de enfermedades el cáncer, los tumores malignos, pues, son imitan cualquier otra cosa y la gran mayoría de las veces son silenciosos, ¿no? Y se manifiestan hasta que ya está algo avanzado, ¿no? Pero obviamente, pues, si tienes, como te digo, en el caso específico del cáncer de pulmón si una persona fumadora, pues, trae síntomas de algo respiratorio pues, con mayor riesgo hay que revisarse, ¿no? ¿Y cómo se detecta, doctor? Por lo general, se detecta con una radiografía, se ve un nodulito, una lesión después se complementa con una tomografía y si en la tomografía se desospecha la lesión que se encuentra en el pulmón pues hay que hacer más estudios, ¿no? En este caso, una biopsia, como para cualquier padecimiento de cáncer pues hay que tener una biopsia que confirme la enfermedad y lo recomendado en la actualidad es que todos los pacientes con cáncer de pulmón tengan un PET-CT, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento ¿Qué es? El PET-CT es una combinación de tomografía con un estudio de medicina nuclear en el cual le ponen a la persona glucosa radioactiva y entran al estudio tomográfico y se hace una fusión de la medicina nuclear que en este caso es glucosa radioactiva y haz de cuenta, los tumores malignos tienen como... les gusta comerse la glucosa radioactiva, por así decirlo entonces podemos detectar las zonas donde está activa la enfermedad y eso nos permite ver que no haya algo oculto, ¿no? que no se pueda detectar en una tomografía convencional, ¿no? Para estar más seguros y tener la ubicación exacta Sí, exactamente, y más que nada nos ayuda para saber en qué etapa estamos, ¿no? Porque te digo, a diferencia de otros tumores, el cáncer de pulmón es muy quisquilloso y puede hacer metástasis pequeñitas a otra parte a pesar de ser una lesión pequeña, ¿no? Entonces por eso es la necesidad de que idealmente todos los pacientes que tengan cáncer de pulmón tengan un PET-CT antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento Ok, ¿y duele, doctor? ¿Sentirás dolor, no sé, en la espalda? ¿Dónde duele si tienes cáncer de pulmón? Por lo general es indoloro, ¿no? Obviamente si por alguna razón la lesión está extendiéndose digamos a la pared torácica, infiltra las costillas o algo, sí puede empezar a doler, ¿no? O si hay alguna metástasis a hueso que también le gusta irse para allá pues sí podemos tener síntomas como dolor, ¿no? Y más o menos, pues yo creo que esto es así como muy impreciso pero voy a hacer la pregunta ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona que tiene cáncer de pulmón? ¿Cuál es como que el pronóstico? Pues mira, como todo, ¿no? Si lo detectamos tempranamente se puede curar Si lo detectamos de forma tardía afortunadamente hay muchas opciones de tratamiento Si me habías dicho, si me habías hecho esa pregunta hace 20 años, 10 años yo creo que te hubiera dicho menos de 6 meses, ¿no? Y ahorita en la actualidad la verdad es que hay pacientes que tienen una enfermedad avanzada y tienen 5 años haciendo una vida completamente funcional, ¿no? ¿Sí? Sí O sea, súper adelantado Sí, sí, o sea, la verdad es que nuestra especialidad es una especialidad en la cual cada día va cambiando, ¿no? Y antes donde nos topábamos con muros o nos quedábamos atorados o sea, que no podíamos avanzar en cuestiones de tratamiento y al día siguiente, en dos días, en una semana sale algún nuevo tipo de tratamiento y nos abre una ventana, ¿no? Para que poderlo ofrecer a los pacientes y que estén bien, ¿no? Que, pues qué buena noticia, qué alentador Entonces lo que les toca en casita es que si usted tiene alguno de los síntomas que nos acaba de decir el doctor pues acudir cuanto antes a su médico para que tomemos cartas y veamos qué es y no dejarlo avanzar Exactamente Puede no ser nada, pero puede ser algo serio y es mejor que esté en etapas tempranas Exactamente Y no solo, pues acuérdate, aquí el chiste es captar a las personas que fuman, ¿no? No solo la tosecita puede ser cáncer, ¿no? También puede ser enfisema, fibrosis pulmonar, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces ese es el objetivo, concientizar, pues, que el cigarro es malo, ¿no? Realmente, es el peor de todos los vícios Híjole ¿Y cómo es la cirugía del cáncer de pulmón? Por ejemplo, quitas un pedacito de pulmón O si quitas un pulmón, pues se puede vivir con un pulmón Todas esas dudas que se me vienen a la mente Ok, pues mira, desafortunadamente solo el 10% de los pacientes que detectamos con cáncer de pulmón Están en una etapa temprana, o sea, en una etapa 1 o 2 Y esos son los que verdaderamente pueden ser candidatos a una cirugía Y obviamente por el sitio donde estamos hablando, el tórax, el pulmón, el hipo del corazón Pues se tiene que hacer un estudio un poquito más profundo Como para ver si un paciente puede tolerar una cirugía Justo la pregunta que tú vas haciendo, ¿no? De si se puede vivir, si se reseca una parte del pulmón Se tienen que hacer pruebas de respiración, pruebas de función cardiopulmonar Y obviamente llevar un programa de terapia respiratoria antes y después de la cirugía, ¿no? Y si en dado caso el paciente cumple con todos sus requisitos y es candidato para la cirugía Pues se valora qué tipo de cirugía se hace, ¿no? En la actualidad el tratamiento estándar es quitar un lóbulo, ¿no? Tenemos tres lóbulos del lado izquierdo Del lado derecho, perdón, y dos del lado izquierdo Y el tratamiento pues es quitar el lóbulo donde se originó el tumor Y quitar un, y muestrear unos ganglios del mediastino Como para saber si solo está localizado en el pulmón O si la enfermedad también ya se fue a los ganglios, ¿no? ¿Es riesgosa esta cirugía? Pues bien estudiado el paciente, bien preparado, los riesgos son mínimos, ¿no? Pero como cualquier otra cirugía pues tiene su probabilidad de tener algún problema, ¿no? Lo más común es sangrado o problemas ventilatorios Pero si se estudia bien el paciente, se protocoliza bien el paciente Pues los riesgos son completamente mínimos, ¿no? Y por ejemplo, si te haces una cirugía de pulmón Porque tienes cáncer en el pulmón y todo ¿Cómo en cuánto tiempo ya te reintegras a la vida? Que ya los cuidados de la cirugía y todo eso Que ya te sientas mejor, que ya puedas decir Ya estoy bien Pues mira, aquí sí depende mucho el abordaje, ¿no? O sea, cómo se opera a la persona, ¿no? Si es una cirugía abierta, pues es una incisión de como 30 centímetros del costado del tórax Y obviamente sí la recuperación es un poquito más tardada, ¿no? Se perdió unas tres semanas Sin embargo, pues en la actualidad pues ya tenemos avances tecnológicos Como la cirugía robótica Y la verdad es que la recuperación son dos semanas El paciente ya está, o menos de dos semanas El paciente está prácticamente recuperado en su vida normal, ¿no? Sí, es que de verdad que está muy avanzada la ciencia, de verdad Todo lo que es médico Sí, yo estoy sorprendida De que, como dices Las cosas que hace 20 años tú decías te quedan 6 meses Ahora puedes salir adelante con una enfermedad como esta Claro, y también por ejemplo lo que haces Antes se decía que grandes incisiones, grandes cirujanos Y ahora al contrario, ¿no? Lo que buscamos es hacer menos incisiones Lastimar menos con los tratamientos a las personas Para que se recuperen más rápido, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? Que se curen y que se reintegren a su vida normal lo más pronto posible Doctor, y por ejemplo ¿Quiénes sí son candidatos a una cirugía de pulmón? ¿Y quiénes no? Pues digo, tienen que pasar las pruebas de función respiratoria Lo inicial es una prueba que se llama espirometría Que básicamente los ponemos a soplar varias veces Y con eso vemos su capacidad pulmonar Si tiene buena reserva pulmonar Y lo que vamos a quitar de pulmón No le repercute en su día a día Ese sería como que el mejor candidato para una cirugía, ¿no? Y luego también hay espacios o grises Donde tenemos pacientes que están limítrofes Pero que les conviene una cirugía Pues los podemos prehabilitar, ¿no? Al final de cuentas yo siempre les digo Esto es como ir a un maratón, ¿no? No te vas a poner a correr los 21 kilómetros En un solo día, ¿no? O sea, tienes que irte preparando poco a poco, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Para este tipo de cirugía en especial Y como para cualquier otro tipo de cirugía, ¿no? Te tienes que preparar, ¿no? O sea, no es algo de que lo tengas que hacer ya Sino más bien hay que prepararte para que te vaya bien, ¿no? De un día para otro, ¿no? Idealmente no, salvo que sea una urgencia, ¿no? Ok Doctor, vamos a ir a un corte rapidito y regresamos Perfecto Contacte a nuestro número en cabina Regresamos después de una pausa Radio Sonora y nuestras redes sociales Síguenos Nos encuentras como Arroba R Sonora FM Radio Sonora Nuestra radio Cada vez más viva Cada vez más pública Aire Frenos Aceite Anticongelante Tanque lleno Llante de refacción Así como tú previenes riesgos Para que todo salga bien El Gobierno de México Tiene la Secretaría de la Función Pública Para aplicar herramientas y mecanismos Llamados controles Los cuales aseguran el buen uso De los recursos públicos En beneficio de la población Así como tú Prevenimos y aplicamos controles Para que todo funcione En el Gobierno Federal Para más información Visita Sfp.gob.mx Gobierno de México En Sonora Los efectos adversos De las altas temperaturas Pueden llegar a ser mortales Cuídate del calor Los signos y síntomas Más importantes Son temperatura alta Y o comportamientos inusuales Como desorientación De sentirlos Refúgiate en una zona fresca E hidrátate Si ves a alguien con esos síntomas Pide ayuda Y marca el 911 Todos somos vulnerables En especial menores de 5 años Y adultos mayores Secretaría de Salud Sonora Tiene radio oportunidades En Sonora se cuenta con el tratamiento específico Contra la riqueza Y es más efectivo Si se toman los primeros 3 días De haber iniciado los síntomas Fiebre, dolor de cabeza Y malestar general Más el antecedente de exposición a garrapatas El personal de salud En todas las unidades médicas Públicas y privadas Se ha capacitado en el diagnóstico Y otorgamiento del tratamiento oportuno Acude a tu médico Ante la sospecha de riqueza Y evita automedicarte Secretaría de Salud Sonora Tierra de oportunidad Que te abra en cancha Para bailar Los martes a las 2 de la tarde Recarga tus energías Y únete a La Gozadera Con Luisaldo Romero Disfruta de la música Que te pone a bailar y cantar Martes 2 de la tarde En Radio Sonora Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te robas conmigo Comunícate Teléfono en cabina 6622-220141 O mándanos un mensaje de WhatsApp 6628-472364 Radio Sonora Radio Sonora Nuestra radio Cada vez más viva Cada vez más pública Consultorio en directo De Radio Sonora Continuamos Muchísimas gracias Por continuar con nosotros En consultorio en directo Soy Yolanda de Belderraín Hoy está con nosotros El doctor Mario Enríquez Álvarez Bojorquez Su especialidad De cirugía oncológica Cirugía torácica Y estamos hablando De cáncer de pulmón Y su abordaje quirúrgico Él está en oncología Del Hospital San José Consultorio 17 ¿Sí? Y usted lo puede contactar Al 662-689-3289 Lo repito 662-689-3289 Vamos a continuar Doctor Me llega una pregunta Y dice que si ¿Qué tan peligroso es Que tengamos líquido En los pulmones? Y si el mismo cáncer Hace que Que tengamos este líquido Ok Sí, el tener líquido En los pulmones Pues se conoce Como un derrame pleural ¿No? Normalmente Cuando un paciente Con cáncer de pulmón Tiene derrame pleural Sí, ya nos indica Que hay una enfermedad Un poco avanzada Que La enfermedad Se salió del pulmón Y está infiltrando La pleura ¿No? Que es la cubierta Del tórax O la cubierta De los pulmones Y ahí Lo que hace Es que incrementa La producción Del líquido pleural O sea De forma natural Existe líquido pleural ¿No? Es como un lubricante Para los pulmones Pero cuando está invadida La pleura Se produce una mayor cantidad De líquido Y Los síntomas Pues van a variar Dependiendo de la cantidad De líquido ¿No? Me ha tocado ver Pacientes que tienen Prácticamente Todo el tórax Lleno de líquido Y obviamente Pues sí Es algo de De vida o muerte Drenarlo ¿No? Para que puedan respirar Mejor ¿No? Ese sería uno De los síntomas De un cáncer Avanzado Sí Sí Ya cuando hay Derrame pleural Por lo general Ya está Avanzada La enfermedad Ok Híjola Y si ya Estamos avanzados Son menos Probabilidades De vivir Pues ¿Bajan? Sí disminuyen Como en todas Las enfermedades Por cáncer Cuando la enfermedad Está avanzada Pues Menores son Las posibilidades De supervivencia A largo plazo Pero te digo La verdad es que Hemos avanzado Mucho en todos Los tratamientos Y Y al final de cuentas Yo veo Todo esto Como Como una enfermedad Crónica ¿No? Eso es lo que buscamos A largo plazo ¿No? Que los pacientes Que no podemos Detectar De forma temprana Si los detectamos En una enfermedad Avanzada Pues ver la forma De que se controlen Como si fueran Diabéticos O hipertensos ¿No? Eso es lo que Buscamos en la actualidad ¿No? Entonces Cuando tienes Un cáncer de pulmón ¿Dónde te duele? ¿La espalda? Por lo general No duele ¿No? ¿No va a doler? Ni el estómago Ni la espalda Ni nada Por lo general No duele Aquí la La gran mayoría De los síntomas Son respiratorios ¿No? Todos Falta de aire Fatiga Pero no es así Bueno es que Uno se imagina Como que Si tengo algo En el pulmón Me va a doler La espalda Donde están los pulmones Pero no es así No te da ningún Ningún síntoma De dolor Es muy raro Es muy raro Pero si puede llegar A presentarse ¿No? O si está infiltrando Algún nervio De la pared torácica Pues sí pudiera llegar A presentar dolor A la persona ¿No? Pero por lo general No duele ¿Quiénes son las personas Entonces más propensas A tener un cáncer De pulmón? ¿Las personas que fuman? ¿Los fumadores pasivos? Las personas que cocinan Con humo de leña Y obviamente pues también Los que están en industrias Con exposición a químicos Minas Todo eso también Tienen un poquito de riesgo ¿No? En fin de cuentas ¿Es igual mujeres que hombres? Por lo general sí Pero aquí en México Hay una Hay más casos de mujeres Que tienen cáncer de pulmón Como que hay algo genético también ¿En las mujeres? En toda Latinoamérica no ¿En niños no verdad doctor? No No sería algo Extremadamente raro Que hubiera cáncer de pulmón En un niño Ok Y por ejemplo Las etapas del cáncer de pulmón Son igual que en otro cáncer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Etapa 1 y 2 Son enfermedades tempranas Que están localizadas Nada más en el pulmón Etapa 3 Quiere decir Que ya hay ganglios En el mediastino Que es la porción central Del tórax Y la etapa 4 Pues ya es cuando La enfermedad se ha ido Hacia otro órgano Cerebro Hígado El otro pulmón Ya más serio Sí Híjole ¿Y qué cuidados Debemos de tener Si ya pasamos Por una cirugía De pulmón Por motivo de cáncer ¿Qué cuidados Debemos de tener? Por lo general Todos los pacientes Deben de llevar Un esquema De terapia respiratoria Después Para Para recuperarse Regresar Más pronto A su vida normal Cuidados Después de la cirugía Inmediatos Pues como todo Cuidados De sus heridas Y a veces Drenajes Que se quedan ahí Pero por lo general Se recuperan Muy rápido Los pacientes A lo más Puede haber Un poquito de dolor Por Pues porque se abordó La pareto Pero con buenos medicamentos Se puede controlar Sin ningún problema Doctor Y por ejemplo Si ya Bueno Ya hiciste la cirugía De Por el cáncer De pulmón Ya quitaste A lo mejor El tumor Y todo ¿Siempre se refuerza Con quimios? Depende mucho Del resultado De patología Obviamente Aquí lo más Importante Es que si Algún ganglio Está enfermo Si es necesario Dar algún Tratamiento Complementario Ya sea Quimioterapia O radioterapia Para controlar Bien la enfermedad Y disminuir Las posibilidades De que vaya A regresar Porque el objetivo De la cirugía Pues es curativo Realmente Si un paciente Se detecta En un nodulito De 5, 6, 7, 8 milímetros Un centímetro Y no hay ninguna otra enfermedad No hay enfermedad En otro lado Con la Prácticamente Con la cirugía Está curado Doctor Y por ejemplo Ok Yo tengo Síntomas Síntomas Mucha tos Fume en mi juventud Aunque hace 5 años Que ya no fumo Pero tengo así como Una rasperita Como dices Algo me raspa En la garganta Y estoy muy asustada Puede ser Un cáncer de pulmón Yo con quien me voy Que es lo primero Que debemos hacer ¿Cuál es nuestro Médico De primer contacto Que es el que me va A remitir Tal vez con usted Por lo general Son los Con el médico internista O el neumólogo No son los Médicos de primer contacto Porque obviamente Cualquier persona Ah trago tos y eso Va y busca Al internista O al neumólogo De forma inmediata Y ya ellos Por lo general Pues con la historia clínica Y algún estudio Pues ya pueden detectar Si hay algún problema Y obviamente Ya si se ve Una lesión sospechosa En el pulmón De que pudiera ser algo malo Por lo general Ya lo remiten conmigo O con el especialista Sí porque De primera instancia Pues uno no va a decir Tengo rasquera en la garganta Y voy a ir con el Médico cirujano Oncólogo No, no es así No, nadie De primera instancia Va directamente Con el oncólogo No queremos ir nunca Es como el dentista No queremos ir con ustedes Nadie Oiga doctor Y por ejemplo Si una persona Está ya cursando Tienes cáncer de pulmón Tal vez te van a operar O ya te operaron O andas viendo Quien te va a hacer Esa cirugía Y todo Que yo les quiero Volver a dar El número del doctor 689-3289 Está en oncología Del hospital San José Se los recomiendo Muchísimo De verdad Lindísimo doctor De verdad Gracias Y si ya estamos En ese proceso O algo La alimentación Cuando te dicen No embutidos No conservadores Y no azúcares Todo lo que te dicen Que no Para no hacer Que el cáncer Avance O se complique ¿Es real Que tienes que cuidarte De todo esto? Pues Más que nada Más que cuidarse El objetivo Es que Estén bien nutridos Obviamente Si una persona Tiene cáncer Y no está bien nutrida Pues cualquier tratamiento Le va a afectar Entonces Lo que busca uno Con las personas Que están enfermas Pues es que se nutran Mejor ¿Para qué? Porque obviamente Una persona Que está mejor nutrida Se va a recuperar mejor Sus heridas Van a cicatrizar Más pronto Los tratamientos Pueden ser menos tóxicos Todo eso influye Créeme Desde lo más pequeño Hasta lo más grande Influye en la evolución De cada persona Doctor Y por ejemplo Los adultos mayores Los abuelitos Las abuelitas Que fumaron muchísimo En su juventud Algunas ya Casi con oxígeno Y siguen fumando ¿Cómo es la recuperación De estos pacientes? Si es un poco más lenta ¿No? Yo en mi caso El paciente más longevo Que he operado Fue como de 82 años Y nos toleró Adecuadamente La cirugía Pero Al final de cuentas Como en todo Si quieres que te vea bien Pues tienes que seleccionar Bien al paciente ¿No? Y obviamente Como un paciente longevo Tienes que protocolizarlo Un poquito más Y valorar los riesgos Y los beneficios ¿No? Pero por ejemplo Si es una urgencia Pues muchas veces No queda otra opción Más que la cirugía ¿No? Pero por lo general Te digo Si seleccionas bien Al paciente Lo estudias bien Lo protocolizas bien Los resultados Tienen que ser buenos ¿No? Todo va a salir bien ¿Verdad? Doctor Voy a volver a dar Su número 662-689-3289 Él está En Oncología San José Es el doctor Mario Enrique Álvarez Bojorquez Cirugía Oncológica Cirugía Torácica Y estamos hablando Del cáncer de pulmón Entonces Regularmente El cáncer de pulmón Es como una secuela Algo que te queda Por los años Que fumaste Y viviste la vida loca En tu juventud Etcétera Y lo digo Y lo digo de esta forma Porque muchos jóvenes Nos escuchan Y tal vez en este momento Van con el cigarro En la mano ¿Sí? Vas manejando A mí me da casi Tu familia Tu familia Lo que más quieres Y lo sigues arriesgando Fumando No cuidándote Entonces doctor A esos pacientes Futuros Que tal vez Le van a llegar ¿Cómo le puede decir Que por favor Dejen el cigarro Dejen el cigarro A un lado? Pues como te digo Realmente El cigarro Es el peor De todos los vicios Tiene Bastantes Químicos Nocivos Que son Carcinógenos Entonces La realidad es Que si La persona Quiere dejar de fumar Va a dejar de fumar Eso ya está Completamente descrito ¿No? Y si alguien No quiere dejar de fumar Por más De cualquier otro Esfuerzo que hagas No lo va a dejar O sea Realmente Tiene que tener La persona La voluntad Para dejarlo de fumar Y obviamente Si dejas de fumar Se va a recuperar Tu cuerpo ¿No? Va a tardar un tiempo En recuperar Su función Su 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 normalidad Pero Si mejoras ¿No? Porque luego Piensan que están sanos Pero por ejemplo Se ponen a correr Y ya tienen Un poquito de afectación O algo Pero si En cuanto lo suspendes Poco a poco Se van viendo Los beneficios De haber dejado El cigarro Hasta la piel Cambia ¿Verdad doctor? Todo cambia Se te ve amarillo El pelo La piel Todos los dientes Ya no se te manchan Las manos Te sientes hasta mejor ¿No? Pues es un químico Como dices Si son puros químicos Es un químico La nicotina El alquitrán Todo lo que trae ¿No? Doctor pues llegó el momento De despedirnos Muchísimas infinitas gracias Por estar ahora con nosotros Muchas gracias Gracias a Fernanda Castro Nuestra productora A Raúl Jiménez Nuestro operador En redes Michelle Villarreal Sobre todas las cosas A usted en casita Gracias por acompañarnos Cuide mucho su salud Haga caso a esas señales Que nos envía el cuerpo De que es hora de ir al doctor Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video